Música Muy buenas chicos y bienvenidos a este vídeo sobre el top tier de magos en la botlane Como ya sabéis la temporada 7 ha entrado bastante loca Y nos hemos encontrado con el protagonismo inesperado de los magos haciendo de AP carries Como todos sabréis a estas alturas el personaje de Ziggs es el que lleva la voz cantante Vendría a ser el máximo exponente de los magos en la botlane Antes de empezar a enumerar este top me gustaría hacer hincapié en la clase de supports que os recomiendo a la hora de llevar una de estas botlane Si tengo que recomendar un mago para el rol del AP carry evidentemente voy a recomendar a Ziggs por encima de todos con mucha diferencia Tened en cuenta que todos estos magos tienen unas cualidades de pokeo y de asedio estupendas Pero es que además el Jordel cuenta con su pasiva y con la pasiva de su W para destruir torretas con mayor facilidad Lo que tenemos que buscar en el rol de los supports son campeones que ofrezcan casi la misma presión Por lo tanto hablamos de magos APs como podrían ser Brandt, Malzahar, Zaira o Karma ¿Por qué recomiendo estos 4 supports? Pues bueno, son supports que tienen unas cualidades bastante similares a lo que vendrían a ser los magos de pokeo y de asedio Pero es que además tienen habilidades que pueden habilitar perfectamente al AP carry en cuestión Para que one shote o deletee rápidamente de un combo al enemigo Si tengo que elegir uno de estos 4 supports elegiría Malzahar Porque a partir de nivel 6 lo que ocurre en botlane con un combo no tiene nombre En fin, ahora sí que sí, vamos a empezar con los AP carries recomendados Y que están dando mejores resultados en la botlane ¡Vamos allá! Empezando con los magos de pokeo tenemos a Xerath y a Orianna El primero es probablemente uno de los mejores campeones a la hora de pushear líneas Y asediar las torres enemigas Además, el kit de sus habilidades incluye control de masas Lo que puede habilitar bastante bien las posibilidades de kill en esos primeros niveles Y gracias a su pasiva podemos tener sustain de mana sin necesidad del buffo azul Como ya sabéis, la pasiva de Xerath hace que cuando pegues básicos a los minions o campeones Recuperes mana Por lo tanto, en ningún momento deberíamos tener problema a la hora de ejercer la presión Ya que podemos mantenernos agresivos constantemente Por parte de Orianna tenemos otro mago que tiene cierto poke No es que sea uno de los representantes del poke por así decirlo Pero sí que tiene cierto sustain a la hora de utilizar los escudos Muchísimo rango y un muy buen ataque básico Por lo tanto, como AP carries de control de línea Y con mucha seguridad, gracias a su rango Colocaríamos a Orianna y a Xerath Otro grupo de magos que funcionaría perfectamente Son aquellos que a pesar de no ser magos de poke Sí que es cierto que en sus habilidades tienen cierto rango Y pueden hacer trades bastante positivos Tened en cuenta que los magos escalan muchísimo mejor en las fases tempranas del juego Que los AD Carry Por lo tanto, van a poder sacar muchísimo más partido a sus trades en línea Gracias a las habilidades Los tres campeones que recomiendo en este grupo Vendrían a ser Kenen, Ari y Ani Tres campeones que tienen un engage muy poderoso Que no deberían tener problema a la hora de controlar la fase de líneas Y que bueno, llegado a nivel 6 Dudo que haya alguna bot lane tradicional que pueda aguantarles Son campeones capaces de deletearte de un combo Y que además tienen bastante CC Y por último, tendríamos al grupo del daño progresivo Son esos magos que están haciendo daño constantemente una vez inician el trade Los dos magos más poderosos en este grupo están siendo Rise y Cassiopeia Como ya sabéis, ambos campeones tienen combos larguísimos Por no decir infinitos Ya que con Rise podemos estar reseteando continuamente la Q Y en el caso de Cassiopeia podemos estar spameando la E todo el rato Aparte, estos dos campeones tienen la seguridad de que pueden controlar la fase de líneas Ya que tienen muchísima facilidad para pushear las oleadas Otro de los puntos fuertes de estos dos campeones es que Sus W habilitan los ganks de forma perfecta Y evidentemente como muchos estaréis pensando Llegando a nivel 6, tanto Cassiopeia como Rise Pueden utilizar sus ultimates para decantar la pelea abajo Uno en forma de gankeo desprevenido Atrapando al enemigo desde atrás con la R de Rise Y el otro petrificando a ambos contrincantes Dejándolos a su merced Estos dos campeones también tienen muchísimo daño Y bueno, ya os dije hace un tiempo que eran de los campeones más poderosos en la midlane En cuanto a daños Son dos de los campeones que más se han visto en el mundial Y la verdad que os los recomiendo encarecidamente Y por último, ya no hablando de magos Quería deciros una cosita Y es que aparte de los magos, ¿vale? Hay otro tipo de campeones que no son magos, por así decirlo Bueno, no son magos para nada Que vendrían a ser algunos ADs Como es el caso de Jace Que bueno, hay gente que ya con anterioridad Lo ha probado en la botlane Como ADC Y también os recomiendo Aunque no me hagáis caso Simplemente recomendadlo Sobre todo si sois buenos jugadores del campeón Echadle una oportunidad a Yasuo Porque ya veréis los destrozos que puede hacer el compañero Pensad que con el muro Denega muy bien a la botlane enemiga Y tiene unos daños bastante buenos en la fase de líneas Y muchísima movilidad Así que nada Esto ha sido todo por hoy Recordaros que estos dos campeones Que os he dicho al final Son simplemente para que los probéis Porque son opciones interesantes Lo llamaremos, ¿vale? Pero el top se cierra con Ryze y Cassiopeia Y bueno A todos aquellos que uséis ADC Pues que queréis, Kod Diga, es lo que hay Y bueno, espero que la cosa se solucione Cuanto antes Que sepáis que ya se están tomando medidas Pero no sé si será en el parche 7.2 O en el 7.3 Cuando estas cosas se arreglen En fin Mucho ánimo a todos Muchísimas gracias por el apoyo Recordad que si os ha gustado esta guía Podéis darle a like Para que siga haciendo guías Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo gente Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!